Yo lo pasé muy bien en la escuela, como que es un lugar que después profesionalmente la pega al actor es bien dura, no siempre hay pega, es inestable, en cambio este es un lugar de puro descubrimiento, de puro jugar, es como una carrera donde estás jugando todo el tiempo, donde estás descubriendo, descubriendo cosas con tu voz, con tu cuerpo, con lo que significa actuar, ser actor, ser otro, transformarse, entonces hay procesos personales que son bien duros, hay gente que viene de regiones, gente que viene de otras carreras, gente todavía cada vez menos, pero teatro sigue, es una carrera que la familia hubiera preferido que no eligiera, entonces uno pasa momentos super heavy emocionales, personales en la escuela, porque es una edad complicada de la vida, sin embargo yo te digo te asocio a felicidad porque así lo viví totalmente, no porque no me habían tocado momentos duros de mi vida personal, pero igual el día uno acá como que lo pasaba bien, era muy bonito, yo tengo la sensación de que comparto eso con mis compañeros, o sea a mí me pasa cuando yo voy a ver teatro por ejemplo como espectadora, que hay obras que de repente no sé, o por edad o por momento de la vida me llegan menos, y otras que me dan vuelta en la cabeza, que me voy a mi casa y digo nunca yo había pensado esto de esta manera, y yo creo que eso, con esa pura misión de poder expandirle la cabeza a alguien, de que empiece a ver el mundo aunque sea un milímetro distinto, yo creo que es un gran aporte, por otro lado también está esto de poder reflejar, identificar y hacer que alguien quizás que no pueda verse, se vea reflejado y se conozca a sí mismo y se descubra, yo que me dedicaba a toda la comedia, me parece que ahí hay una capacidad de poder hacer una crítica sin que nadie se cuenta, riéndose y hacer un tipo de catarsis, que también me parece importante yo juego mucho con el tema de la risa y yo lo encuentro súper catártico, uno puede decir la atrocidad más grande en comedia, y si está bien dicho nadie se sentirá ofendido y ahí hay para mí un placer importante, creo que son algunos de los roles que cumple el actor socialmente y dicen las, la situación social del actor, el 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 actor, ¿qué tal? hay un gran aporte y hay un gran aporte y el actor, eso es lo que se escucha o que está abresurado, lo que está defendido, por lo que está Kyle, lo que está dando, es que yo puedo decirte